¡Bravo! 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 Me enamoré, me enamoré, yo no sé a ti cómo fue Me enamoré, me enamoré, yo no sé a ti cómo fue Me enamoré, yo no sé a ti cómo fue Me enamoré, yo no sé a ti cómo fue Me enamoré, yo no sé a ti cómo fue Me enamoré, yo no sé a ti cómo fue Me enamoré, yo no sé a ti cómo fue Me enamoré, yo no sé a ti cómo fue Me enamoré, yo no sé a ti cómo fue Me enamoré, yo no sé a ti cómo fue Me enamoré, yo no sé a ti cómo fue Yo no sé a ti cómo fue Yo no sé a ti cómo fue